El cordón es la parte que le unía al bebé de la placenta. En general, uno cuando cambia el pañal, con solo poner alcohol en esa zona, es suficiente. Hay que tener también atención de que el cordón se une a la piel y es importante no solo poner en la parte superior, la parte de arriba del cordón, sino bien donde junta el cordón con la pancita con la piel, para que esto se seque pronto y se caiga. Normalmente no duele, no arde, simplemente los bebés lloran porque el alcohol frío es una sensación que no les gusta, igual va a llorar, pero no es una zona de dolor, entonces hay que poder hacerlo con confianza. El cordón humilical en general se le cae alrededor del décimo día, a algunos se les cae a los 7 y a otros también se les cae a los 20. Mientras el cordón esté presente, digamos que no se haya caído, no se los puede bañar al bebé. Ahí le podemos hacer algún baño de esponja o con algún trapito, hasta que se le caiga el cordón. A partir de ese momento hay que esperar 2 días, 48 horas, y recién ahí se le puede hacer el baño clásico en la bañadera. El cordón, una vez que se cae, puede sangrar durante esos 2 días, ahí tenemos que seguir limpiándolo con alcohol, y una vez que deje de sangrar, ahí ya lo podemos bañar.